Durante las obras de soterramiento del ferrocarril, justo debajo de donde nos encontramos ahora mismo en el año 2004-2005, en esas obras se tuvo que realizar una declaración de impacto ambiental justamente porque se presumía la asistencia de una contaminación en estos suelos. La declaración de impacto ambiental elaborada por ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento, deja claro la asistencia de unos focos de contaminación importantísimos coincidiendo con todas las demás analíticas que se llevan haciendo desde que Málaga ahora empezó con esta campaña. Lo que nosotros queremos denunciar hoy y dejar claro que vamos a realizar una serie de actuaciones, es que si en el 2005 las administraciones competentes, el Ayuntamiento, la Junta y sobre todo el Ministerio de Fomento sabían de la asistencia de focos de contaminación concretos, medibles, y encima tenían una valoración de riesgos donde expresamente establecen que hay un riesgo inaceptable para la salud en las zonas de construcción del soterramiento del AVE, o sea, gran parte de los terrenos de Resol, ¿por qué no actuaron para declarar el suelo contaminado, realizar esa investigación? Cuando en 2006 se elaboró un convenio urbanístico donde se establece por primera vez con el anterior propietario de estos terrenos la realización de esas torres que nosotros no queremos que se construyan aquí, no se dice nada en la elaboración de ese convenio. Evidentemente esos datos hubieran impedido la realización del convenio. Aquí hay una irresponsabilidad manifiesta en la vigilancia de los valores de protección de la salud humana y de los ecosistemas de esta zona y desde luego podría haber responsabilidades penales de los intervinientes desde cada una de las tres administraciones que a sabiendas de que existía contaminación medida y una valoración de riesgos que declaraba inaceptable para la salud humana esa contaminación aprobaron en el PEGOU que esta parcela podía contener esas torres y que no existía, lo dice el PEGOU claramente, ningún tipo de contaminación en esta zona. Haremos las correspondientes iniciativas y preguntas en el Parlamento Andaluz, en la Consejería de Medio Ambiente, que es la responsable de este tema, de la falta de cuidado y de rigor que se ha manifestado. Si se empiezan a hacer las actuaciones de parque, que sería lo menos lesivo y lo que menos movimiento de tierra va a requerir, después cuando se quiera actuar en edificaciones más altas va a haber movimiento de tierra, sí o sí, y ese movimiento de tierra, con una alta probabilidad afectarán al acuífero, que ya se sabía que estaba contaminado, aunque no sea visible las manchas de hidrocarburos, pero es evidente que los niveles de hidrocarburos están ahí. El viernes tuvimos una reunión, que era más bien una rueda de prensa por parte del equipo de gobierno, en el que se anunciaban los resultados de este nuevo informe de caracterización de riesgos potenciales para la salud, realizado por dos empresas externas. Y resulta que, además, se contrasta en esa información que se ratifica todo lo que el informe de la SARE, hecho por INERCO, habían llevado a cabo. Es decir, los puntos que la SARE había considerado que había una alta contaminación por hidrocarburos se mantienen sobre todo en la zona norte y zona central de la parcela. Las cautelas que van a tener que llevar en cualquier desarrollo, que vemos que hacen inviable el tipo de construcción, porque cuando les pusimos el acento en que al haber plantas de sótano, o tres plantas de sótano, de parking, sobre ese edificio, obviamente, eso provoca un movimiento de tierra y un movimiento que toca también a las aguas freáticas, porque además están en una superficie relativamente alta del terreno, por lo cual afectaría a los demás. Creemos que las actuaciones de las torres son bastante dificultosas y podrían producir mayor contaminación en otras partes del terreno.